Salió descontrolada, llegó que mala se va La vi con la mirada de una loca enamorada Y es que fue inevitable encercarme y le tuve que decir Es que me muestro todo de ti La voy a moverse en mi mente y no me puedo dormir Adicta al limbo, también reggaetón La tengo bailando en el suelo Y me niga, me niga bailando Y lo bailo como nunca te bailo Y me niga, me niga bailando Y lo baila como nunca te bailo Ella no sale al cine con la pulsera VIP Yo la mira pero solo tiene ojos para mí Por el día va a la una y pa' la noche la disco Sudo a cada gota del cóctel San Francisco Y aunque no quiera siento que me duerme Cada gota del sonido, cada gota de mí En la pista tiene fama de sexy Tiene flashes como peli favorita Adicta al limbo, también reggaetón La tengo bailando en el suelo Y me niga, me niga bailando Y lo baila como nunca te bailo Y me niga, me niga bailando Y lo baila como nunca te bailo Y me niga, me niga bailando Y lo baila como nunca te bailo Es maníaca, maníaca bailando Y lo baila como nunca te bailo Es maníaca, maníaca bailando Y lo baila como nunca te bailo Es maníaca, es maníaca Y lo baila como nunca te bailo 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 Y lo baila como nunca te bailo